Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro Storytime. Para los nuevos que van llegando a la comunidad me presento, yo soy Nayeli o me dicen Nana. Y pues esto es Nana India Vlogs, donde comparto pues prácticamente mi vida aquí en este país. Por el momento y ahora estoy viviendo en el estado de Kashmir. Kashmir está dividido entre tres países, una parte con India, una parte con Pakistán y otra parte con China. Así que es bastante complicado. El día de hoy les quiero compartir mi primer choque cultural en este estado o en este país, se podría decir. Porque Kashmir siempre ha sido considerado como un país independiente, aunque como les digo actualmente está ocupado por tres países. Y pues bueno gente bonita, espero que les guste el Storytime del día de hoy. Y también voy a estar respondiendo una de las preguntas que me han dejado en los blogs pasados. Si quieren saber de mi choque cultural aquí en este lugar, no se pierdan el blog el día de hoy y comenzamos. Ok, ahora sí comenzamos el Storytime del primer choque cultural. Bueno, como ya muchos de ustedes saben, estos últimos tres días han sido la celebración del Iduladha. Iduladha es también conocido como Bakri Id en la India. Bakri Id es como el Id del chivo o del borrego, ¿no? Bakri Id. Y pues el Iduladha es una de las festividades más importantes en la religión del Islam, ¿no? El Islam solamente tiene dos festivales oficiales que son los Ids, Idul Fitter, que es terminar al culminar el mes del Ramadán, que es el mes de ayuno. Y el otro es el Iduladha. Y pues bueno, este es el Id del sacrificio del cordero, que se tiene que llevar a cabo pues una vez al año y se obliga a las personas que tienen pues la solvencia económica para hacer el sacrificio, ¿no? No todas las personas que tienen que... no todas las personas pueden estar obligadas a hacer el sacrificio. Si tú no tienes una solvencia económica y no puedes realizar el sacrificio, estás absuelto de hacerlo, ¿no? Pero las personas que tienen una solvencia económica suficiente como para realizar un sacrificio, pues deben de hacerlo preferiblemente, ¿no? Ahora, el sacrificio del cordero puede ser igual un cordero, puede ser una cabra, puede ser un chivo, puede ser una vaca y puede ser un camello. Bueno, son los animales permitidos para los sacrificios. Ya sé que es un tema un poco controversial porque el simple hecho de escuchar sacrificio de un animal ya es... Hello, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, no pasa nada. Es simplemente un ritual donde tú vas, compras un animal, un animal de tu elección. Ese animal lo pesan, lo van a pesar porque ellos te van a vender el animal por kilo, ¿no? Entonces, hay personas que pueden comprar un animal de 20 kilos, uno de 30 kilos, o a lo mejor uno de 50 kilos, ¿no? Entonces, es dependiendo de lo que tú puedas comprar o lo que tú quieras comprar también y del peso del animal. Entonces, aquí te venden el animal, pues, por kilo, ¿no? Si un cordero, por ejemplo, pesa 30 kilos, pues más o menos te van a salir alrededor de 15 kilos de carne. Es más o menos como se va a calcular esto, ¿no? Bueno, muchos decían que no es bueno, pues, darles amor a los animales y los vas a sacrificar. Pero parte del ritual es eso, ¿no? Que el animal debe ser tratado, pues, con dignidad. Debe ser amado, querido, debe ser alimentado, se le debe dar agua y tenerlo en un lugar, pues, tranquilo. Y no debe él estar como estresado o frustrado, ¿no? Así que estos animalitos se compran unos días antes y se tienen en sus casas, en el jardín, se les da de comer y se les da cariño y todo lo que les expliqué. Esto es parte del Islam. Todos los musulmanes en el mundo, en el día del I del Sacrificio, que es el I del Adha, van a hacer lo mismo. Si van a hacer el sacrificio, es parte de las condiciones del sacrificio, ¿no? Ahora, vámonos a hablar un poquito más del sacrificio. ¿Cómo se lleva a cabo el sacrificio? ¿Cómo es que se sacrifica al animal? Bueno, el animal se sacrifica, se degolla entre las dos venas estas, ¿no? Las principales. Y el animal, en ese momento que estas dos venas se cortan, el animal muere. Ok, el animal no sufre con este corte, porque es un corte que debe ser con un cuchillo muy filoso. O sea, no puede estar como dándole aquí, ¿no? Así como serucho. Debe ser un solo corte, que corte las dos venas. El animal muere espontáneamente después de eso. Con eso me refiero a que no hay sufrimiento. No lo digo yo. No lo digo yo. No lo dice Nana, no lo dice Nayeli. Lo dice la ciencia, ¿ok? Hay muchos estudios que se han realizado para llegar a la conclusión de que la manera del sacrificio de un animal que corta las dos venas de aquí y acá, de una sola, el animal no sufre. No hay estrés, no hay dolor, ¿ok? Hay muchos, muchos, muchos estudios científicos que lo avalan. No lo dice Nana, ¿ok? No lo digo yo. Bueno, una vez que este se lleva a cabo, la sangre drena, ¿no? Se deja que la sangre se tire. Nosotros no consumimos la sangre ni utilizamos la sangre para ningún tipo de ritual. La sangre se tira, ¿ok? Se deja correr con agua y se va, ¿ok? ¿Esto para qué? Para que la carne del animal salga sin contaminantes. O sea, que no esté contaminada la carne, ¿no? Del animal. Una vez que se drena la sangre, o sea, que ya se drenó la sangre, pues obviamente ya se empiezan a hacer los cortes de la carne. ¿Qué pasa después de los cortes de la carne? Pues en el Islam se estipula que se tiene que dividir la carne entre tres porciones, ¿ok? Una va a ser para tu, para tu familia y tus vecinos. Esa porción, si fueron 15 kilos, pues 5 kilos los vas a repartir entre familiares, vecinos, amigos, ¿no? La persona que tú gustes, ¿no? Es como que, ay, conocí a fulanito y tengo que llevarle obligatoriamente. No. Tú escoges a quién se lo das o a quién puedas también porque solamente es 5 kilos de esos 15 kilos para repartir a esas personas. Los otros 5 kilos van para ti, o sea, para la persona que hizo el sacrificio, para que esa persona también tenga carne. Y los últimos 5 kilos se tienen que repartir con personas necesitadas. Personas necesitadas, ¿a qué me refiero? Pues personas de bajos recursos que no puedan pagar por un sacrificio, que no puedan pagar a lo mejor hasta por carne normalmente. Entonces, como el Id es una festividad que todos debemos disfrutar, pues esa carne se divide entre personas necesitadas para que esa persona o esas personas no les falte que comer en el día festivo, ¿no? Así que en los días del Id nadie, nadie se va con hambre en el Islam porque todos tienen un pedazo de carne o dos pedazos de carne o a lo mejor más gente les dan carne, ¿no? Bueno, aquí me preguntaban, por ejemplo, a Nana, ¿cómo distribuyen la carne, ok? Todo esto que les voy a contar ahorita es parte de algo yo nuevo que he visto aquí. Yo había hecho ya sacrificio en México, habíamos hecho sacrificio de los corderos en México a nombre de mis hijos de Aira y Hamza cuando nacieron, pero yo no había hecho sacrificio aquí en India o me había tocado estar dentro de la cultura cuando se hace el sacrificio. Así que para mí esto fue primero, primero. Aunque estoy informada, pues, de todo esto y sé lo que va a pasar y sé de qué se trata, ¿no? Pero para mí verlo y experimentarlo fue primera vez de esta magnitud. Bueno, me preguntaban, Nana, ¿cómo reparten la carne? La carne la vemos que la reparten en unas canastas. Ya vieron en el blog de ayer que la gente, todos traen, los que hicieron sacrificio, traen sus canastas llenas de carne y van y la reparten. Y me decían, Nana, ¿pero cómo van a repartir la carne así, sin refrigerar y en la mano? Dios mío. Y sí, es verdad, o sea, se puede parecer un poco antigiénico, puede parecer un poco, bueno, pensar a lo mejor que la carne se va a echar a perder o algo por el estilo, ¿no? Porque dices, bueno, es que no está refrigerada. Pero la carne, cuando se sacrifica a un animal, cualquier animal, y la carne está, pues, recién, ¿no?, cortada, tarda tiempo en echarse a perder. O sea, no es como que ya inmediatamente se echa a perder. La carne dura un tiempo todavía, pues, bien, en buen estado. Ahora, obviamente, se tiene en refrigerador antes de ir a distribuir, no es como que le tengan la carne ahí a un lado de la casa tirada. No, casi siempre hace la distribución al día siguiente y, pues, durante la noche se guarda en un refrigerador o en un congelador y luego ya se va y se distribuye. ¿Se entrega en la mano? Otra de las preguntas, sí, ¿se entrega en la mano o en un plato que te dé la persona que va a recibir la carne? Porque es parte de decir, de mi mano a tu mano, ¿ok? De mi mano a tu mano, de mí para ti, ¿ok? Entonces, se entrega de esa forma. No es como que llegas y, ah, servicio a domicilio. No. La gente aquí, así es como reciben la carne, así es como te entregan la carne también. Nosotros nos entregaron cuatro pedazos de carne, como de este tamaño más o menos. Pedazos de carne que nosotros distribuyimos también. No nos lo quedamos, nosotros de hecho nos quedamos con solamente, no les voy a mentir, como con dos kilos y medio de carne total. O sea, con lo que nos dieron y con lo de nosotros porque el resto de la carne que nos tocaba a nosotros la preferimos dar, ¿no? A las personas necesitadas, nosotros no comemos muchísima carne. A mí casi no me gusta el borrego, por ejemplo. Entonces, pues, preferimos darlo a las personas para que lo coman a nosotros. Entonces, nosotros nos quedamos como con dos kilos de carne y el resto lo dimos. El resto lo dimos. Y, pues, bueno. Otra de las preguntas que me hacían en el blog de ayer y que es parte de todo esto nuevo que he vivido, es que cuando entras a la casa no tocas el timbre o no das a la puerta o no te anuncias, ¿no? Es como que, ah, la puerta está abierta y uno entra a su casa como en su casa, ¿no? La cultura aquí en Kashmir es así, sobre todo en el ir del atja, ¿no? Pero igual todos los días, todo el tiempo, las puertas de las casas están abiertas. A menos que no estén cerradas, eso quiere decir vecino eres bienvenido o familiar eres bienvenido a pasar, ¿no? De hecho, la puerta de mi casa permanece abierta todo el día prácticamente, todo el día. A veces nos vamos también que no teníamos que andar, ahorita ya tenemos que andar, pero antes no teníamos que andar y dejamos la puerta abierta y no pasa nada, absolutamente nada. Y mucha gente también, eso le da a pie que mucha gente venga también a pedir ayuda, ¿no? Vienen personas de la tercera edad a pedir ayuda unas dos veces al día y pues es por eso que las puertas están abiertas para invitar a la gente a pasar. Entonces, una persona que deja la puerta abierta en Kashmir quiere decir que es bienvenido el vecino a entrar. De todas formas, en el idularja la gente ya espera que la gente venga con carne. Entonces, es común que una persona entre sin avisar o como que nada más a la puerta, ya con permiso ya entré a la casa, pero obviamente yo sí pido permiso, por ejemplo, al grabar o las personas que saben que yo hago videos para YouTube, ya saben qué esperar con Nana cuando Nana entra a su casa. Así que no se preocupen por eso, a menos que yo vea como alguna situación no deseada o rara, pues claro que no lo pasaría aquí en YouTube, ¿no? Eso es parte de la privacidad de las personas y las respeto completamente. Ok, ahora ya contesté las preguntas, creo que la mayor parte de las preguntas las que he contestado ya en esta parte de la story time. Ahora vamos al choque cultural. Mi choque cultural más grande que he tenido aquí en Kashmir y que me hizo pasar un mal rato el día de hoy porque estuve como con, no sé, como con malestar, ¿ok? Bueno, les explico. El día del id, que fue el miércoles, obviamente se llevó a cabo el sacrificio, como ya les estoy platicando, y eso quiere decir que muchas personas sacrificaron un animal o dos animales, ¿ok? Por familia. De lo cual, de lo cual ustedes se preguntan, bueno, la carne se distribuye, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con la piel de los animales, no? Muy, muy buena pregunta. Y créanme que si eres sensible a esto, por favor, no sigas porque de verdad ni yo misma lo pude soportar el día de ayer. Entonces, ¿qué pasa con la carne? Perdón, con la piel. Hay lugares de recolección de piel, o sea, tú vas y le entregas la piel a esos lugares, la donas, ¿ok? Esos lugares se encargan de venderla o de procesarla y luego la donan a las personas necesitadas, ¿no? O lo que se colecte de esa piel, pues se dona a las personas necesitadas. Es una donación. Ahorita, por ejemplo, en la India se ha prohibido la exportación de productos de piel o pieles, ¿ok? Entonces, el precio de una piel, de cualquier piel, de un animal, de cualquier animal, no tiene ya casi un valor aquí en la India. Entonces, obviamente, el sector de exportación de pieles ha carecido, o sea, ha perdido el valor de las pieles. Entonces, si antes una piel de un borrego, por ejemplo, se vendían unos, voy a decirles unos 12 dólares, ¿no? Por ejemplo, unos 12 dólares la piel de un borrego, ¿no? Al por mayor. Ahorita ya te dan, pues, menos de un dólar por esa piel, entonces se ha perdido ya el valor de la piel. Entonces, la gente ya no se la queda, ¿sí? Esa piel va y la dona, la deja en los lugares de donación o de recolección de las pieles. Entonces, aquí lo que pasa, aquí lo que pasa, y lo que fue mi choque, mi choque cultural, fue que la casa de chacha, donde está mi suegra, ¿ok? En el centro de Sirinagar, justamente esa área, justamente esa área, tiene recolección de pieles, ¿ok? Entonces, cada que vamos a casa de chacha, o cada que vamos con mi suegra, que fueron los dos días de élite pasados, el día de hoy nos quedamos en casa, precisamente, por eso les voy a decir por qué, estuvimos dos días allá en élite. Entonces, nosotros al pasar por ese lugar, esa zona que les digo que está muy pegadita a casa de chacha, que es el área de recolección de pieles, pues estaba atiborrada de pieles, o sea, era una locura, ¿sabes? Hay muchas pieles, 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 válgame Dios. Y bueno, obviamente que con las pieles que están ahí acumuladas, que son miles, miles de pieles, pues hay olor también, huele muy, muy fuerte a carne, a piel. Entonces, íbamos pasando en el auto para llegar a casa con mi suegra, y yo empiezo a ver todo esto, ¿no? O sea, yo empiezo a ver las pieles atiborradas y gente así, en la calle con pieles, y gente llegando y poniendo pieles. Válgame Dios. Les juro que con la ventana cerrada, y con esto no quiero criticar, ni a mi religión, ni a Kashmir, ni nada, es simplemente un choque cultural mío que yo nunca, nunca había experimentado antes, y que estoy así de, ¿eh? ¿ok? ¿por qué? Y íbamos pasando, y olía horrible, horrible, gente bonita, horrible, 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 horrible. Yo les juro, les juro que estuve a punto de vomitar del olor, era insoportable, insoportable. Llegamos a casa con mi suegra, y ahí estaban pues cortando la carne para la distribución, y pues llegamos y olía más carne, y más carne. Y mi suegra me dice, mi suegra preparó comida, ¿no? Y me dice, ¿quieres comer? Y le digo, no, suegra, discúlpame, discúlpame, pero no, yo no puedo comer. O sea, de verdad, no puedo comer. Es demasiado el olor a carne, el olor de piel. Y no crean, o sea, yo hago el sacrificio porque... Nosotros hacemos el sacrificio porque así Dios nos lo pidió, especialmente en este tiempo. Pero no es como que, ah, yo disfruto de esa carne. A mí casi, como les digo, no me gusta la carne de borrego. Muy rara vez como costillitas de borrego, pero no soy muy fan del borrego, ¿ok? Entonces, pues nosotros, como les dije, nada menos quedamos como con dos kilos. De los dos kilos, yo creo que se los va a comer feroz, porque yo no quiero comer de esa carne. No porque el animalito haya sido sacrificado, simplemente porque no es de mi gusto como la carne de borrego. Pero imagínense que yo llego y me ofrecen de comer. Y igual pude haber comido, o sea, el que no me gusta no quiere decir que no lo coma. Sí lo como, lo como a veces, ¿ok? Pero ese día no pude, no pude comer, no pude entrarme como a comer porque era el olor. Era tan fuerte el olor que me dio asco, me dio asco. O sea, de verdad, fue muy fuerte para mi estómago. Ya después como en la noche, les juro que ya me quería regresar a la casa. Porque ya me estaba sintiendo hasta como mareada del olor. Ya que llegamos de la repartición, pues tuvimos que volver a regresar con mi suegra. Tuvimos que regresar a esos lados y otra vez oler la carne, otra vez oler las pieles. Y ya fue como que al final del día, así como que me sentí así como que ya, o sea, ya hasta aquí puedo, ¿no? Llegamos a la casa, gente bonita, no les miento. Me dio como un dolor de estómago. Comí ese, creo que ayer casi no comí nada. Casi no comí nada porque entra la distribución, el ir y venir. Y como son días festivos, pues todo está cerrado. Más que en las cuarentenas, más que en las cuarentenas está cerrado los días festivos. Entonces creo que ni comí. Pero aún así traía un dolor de estómago como con mucha náusea por el olor de la carne, ¿no? Yo agradezco, gracias a Dios, donde yo vivo estamos a las afueras de la ciudad. Porque estamos más pegados acá en la montaña. Pero si no, en la ciudad, en el centro sobre todo, el olor a carne es muy fuerte. Entonces yo no, no podría. Igual, Aira igual se sintió mal con ese olor. Y de hecho Aira anda malita el día de hoy. Mi hija Aira está un poco malita del estómago. Yo creo que también por lo mismo. Y pues decidimos el día de hoy mejor pasarlo en casa tranquilos y descansando. Es más, ni siquiera comimos carne el día de hoy, gente. Hice quesadillas y comimos vegetariano. Ya van a decir, nana, pero si te sacrificio, tienes carne, ¿por qué no la haces? No puedo consumirla. No puedo. Simplemente el olor de la carne ahorita lo huelo y me da como que... No puedo. En la mañana vino Mancha. Mancha, la señora que me ayuda, vino Mancha. Y le entregué pues el paquete de carne, ¿no? Un paquete así de carne. No le meto un paquete así de carne. Porque ella lo va a ir a distribuir con la gente en la montaña, ¿no? Los nómadas. Entonces, como yo no quiero ir ahorita en la montaña porque quiero evitar ahorita la situación que están viviendo con la montaña, que ya les había contado, no quiero como que ir. Entonces le hablé a Mancha en la mañana y ella vino y recogió pues todo ese paquetote. Y ella se va a encargar de distribuir a la gente que lo necesite. Pero bueno, esto es para mí el cheque cultural más grande que he tenido en Kashmir. Me ha adaptado a muchas cosas. De verdad es que soy una persona de muy fácil adaptación. Me gusta aprender. Me gusta como conocer, ¿no? Todo esto, pero lo de la carne sí fue como que mi primera vez como con el cheque cultural. Y de verdad no se los recomiendo para nada. Si vienen a Kashmir, pasar por el centro de Kashmir en el día del Didulaja. Porque de verdad... A menos que tenga un estómago muy fuerte, no se los recomiendo honestamente. Pero bueno, gente bonita, esto fue el Storytime del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poquito más sobre este ritual. Sé que no es del gusto de muchos. Sé que es un tema un poco difícil de digerir. Porque estamos hablando de sacrificios de animales. Puede sonar un poco prehistórico. Pero créanme que no es para tanto. Los animales cada día se sacrifican para alimentar a las personas. Al fin y al cabo hay ciertos animales que sirven de alimento. Si uno dejara de consumir esos animales como alimento. Imagínense si todo el mundo dejara de consumir esos animales. El día de mañana tendríamos sobrepoblación de animales. Especialmente de gallinas, borregos, chivos. Yo creo que ya han visto la situación de las vacas en la India. Eso ya lo han visto. Han visto que como las vacas no se las comen. Que no quiere decir que no las exporten. Porque si las exportan. Pero no se las comen en la India. Hay sobrepoblación de esos animalitos. Y esos animalitos terminan en accidentes. Terminan comiendo plástico. O terminan causándole la muerte a un ser humano también. Porque se atraviesan en las carreteras. Chocas, ¿sabes? Es causa de muchos conflictos. Entonces, pues, si uno no se come los animalitos que fueron diseñados para alimento. Pues, va a haber sobrepoblación. Ahorita, por ejemplo. Yo respeto mucho a los veganos, vegetarianos. Digo, en un país donde hay mucho vegano, vegetariano, hectariano. Y de todo aquí. Pero, pues, ellos pueden darse el lujo de ser vegetarianos. Porque no hay una necesidad de comerse a los animales, ¿ok? Porque hay personas que comen animales y, pues, hay una balanza, ¿ok? Pero si todos dejáramos de comer animales el día de mañana. Pues, ¿qué pasaría con esos animales, no? Que se reproducen muy rápido. Y hay demasiados de ellos. Especialmente los pollos, ¿no? Imagínense tener pollos volando por su casa aquí abajo y arriba. Entonces, bueno, no es para tanto, pues, de que no es como que vamos a hacer un ritual con sangre. Y vamos a volar al lado del animal o algo así medio raro. No, simplemente se compra el animal y alguien más, que es una persona que se especializa en el sacrificio. Hace el sacrificio y ya te entrega la carne. O sea, tú no vas a ir a matarlo o a hacerle algo. Entonces, bueno, ya sé. Ya sé que las personas que están en contra de esto, la explicación que les dé. No la van a tomar. Y lo respeto, honestamente lo respeto. Yo misma no puedo ver eso. Yo misma no puedo ni siquiera comprar pollo. No puedo ni siquiera hacer eso. Entonces, entiendo perfectamente. Solamente es parte de la religión, parte de las costumbres, parte de la cultura. Culturas muy milenarias, ¿ok? Bueno, gente bonita, eso fue todo el día de hoy. Espero que les haya agradado. Como les digo, con disculpas a las personas que no les gusta este tema. Pero yo lo hago con mucho respeto. Y nos vemos en un próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!